Bueno, hemos hablado con el presidente de una de las propuestas más importantes que traíamos hoy, que era la creación de la mesa del diálogo social del colectivo de los autónomos. Hemos coincidido, y el presidente está de acuerdo, que esa mesa es imprescindible. Creo que, con la buena voluntad de todos y el trabajo de todos, vamos a conseguir crear esa mesa. Es una mesa en la que estará representada la Administración en todas las partes que a nosotros, al colectivo de los autónomos, más nos interesa. Es una mesa donde se trabajará de forma transversal con las distintas direcciones generales. Y, bueno, la problemática del autónomo es lo que estará siempre encima de la mesa. Arrancaremos también y retomaremos el asunto del plan de autónomo que ya firmamos con el anterior Gobierno, siempre en la idea de seguir con lo que funcionaba de ese plan de autónomos, mejorar en lo que podamos todo lo que queda de desarrollo en el propio plan de autónomos, e implantar nuevas propuestas que puedan mejorar la existencia del colectivo de los autónomos y la microempresa en Extremadura. ¡Gracias!